Tuve una pesadilla y se oye que ustedes me estaban mintiendo ¿Estás oliendo esto? No, tenemos que buscar el par Yo sé que esos tontos me tienen un punto por la cara Algo huele por acá, algo conocido Ah, te encontré Hola Tim Carlitos Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Ya saben chicos, si ustedes son nuevos y quieren ser parte de esta familia Lo único que tienen que hacer es, payasín Darle like, suscribirse, comentar, activar la campanita Y ya nos gusta, pero mucho amor Te estás aprendiendo, ¿qué te crees? Chico, venga, venga Claro, eso hay que contarle a los chicos Después de que se fue el pirata, subimos a la sirena ¿Y qué pasó? Te encontramos así, con su versión normal Como sirena O sea, como ese ya normalmente Y la cocina Chicos, es que en realidad me cansé de ser así, estar en forma humana O sea, yo ya me acostumbré a estar así como sirena Yo no sé caminar, no sé comer, no sé sentarme Pero te podemos enseñar Claro, eso sí Así estás como nosotros Y se ve linda así igual Deberíamos comprarle una piscina extra grande así Claro, eso es verdad, puede ser chicos Si ustedes dan muchos likes a este video Vamos a comprar una piscina super gigante para la sirena y para todos nosotros Pero sirena, te quiero contar algo Que nosotros te salvamos del pirata Nos debes una a cada uno Nos debes la vida Y encima Casito le pega para allá Eso En realidad chicos, ahora sí confío 100% en ustedes Ya sé que confías, pero ¿cuál es el trato? Porque obviamente si nos salvamos, entonces no sirve para dar algo a cambio Somos cinco Y acá igual puede ser Para cinco No, nos puede dar una joya Ay, verdad Esa, esa me gusta ¿Cuál te gusta? No No, claro, o sea, es el trato de su vida por una joya, ¿entiendes? Que nadie puede tomar mis joyas Eso te iba a decir, es que no, no sé si funcionan con otra persona, ¿entendés? Además, agarras una joya, te vienen a perseguir a vos Y te van a matar a vos ¿O no? Eso, pues Eso es de la venda ¿Sabes qué? Viendo su cola de pescado Ahora van a comer un ceviche ¿Ceviche? Tonterías, dices, payasín Oye, chicos ¿Qué? ¿Qué? Tú me haces mi arete ¿Cuál arete? ¿Lo tienes ahí? ¿Ese? Tengo solo uno ¿Cómo? ¿Tenías dos? A ver A ver, a ver, a ver Hay que Lo habrás perdido cuando te transformaste Chicos Yo traje el arete ¿Qué? Pero cuando te transformaste, debes estar por acá tirada Chicos Modo búsqueda del arete Porque, o sea, es una joya Que no se puede perder así Sí, que vale mucho ¿Qué momento? ¿Pero tú te cambiaste acá o a mí? Yo estaba acá Pero cuando te pusiste las piernas Eh, ¿yo te fuiste el lugar o...? ¿Te moviste el lugar o...? ¿Qué es lo que tiene que estar por acá tirada? Ay, ¿qué? ¿Dónde está? Ay ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y de repente el pelo se lo ha guardado ¿Eh? Ay, qué tal Ay, demonios Y así, ven, vengan a irme a buscar acá Chicos, busquen, busquen Tenemos que buscar El arete es una gran joya Voy a decir Carlos, pero eso parece chiquito Y la casa es así ¿Pero dónde? Ten arena, fíjate, payaso ¿Dónde se habrá caído ese arete? Dios mío, no podemos ¿Y si lo vamos a dar por perdido? ¿Cómo lo vamos a dar por perdido? No, payaso, no puede ser ¿Y si se enganchó de repente en la ropa de alguien? O su ropa y está en ese cuarto piso Cuando cargaste a la sirena, de repente No importa ¿Qué es eso? ¡Vamos! Dale, chicos, busquen, debe estar por acá Yo creo que es cuando la cargaste La dejaste arriba Por lo menos Tenderte arriba No sé, pues Pero es algo tan chiquito que No sé, difícil de encontrar Muy difícil A ver si no está por acá Ok ¡Demonios! ¡Chicos, chicos! ¿Qué es ahí? ¿Es lo que estoy viendo? ¡El pirata! ¡El pirata! ¿Qué es acá? No, no, no ¿Cómo entro? ¿Ahora se le abrió la puerta? No ¿Cómo? Si él se había ido Hay que preguntarle ¿A qué se había ido? No entres a conchuga Señor pirata Ey, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces acá, ahí? Oh, ¿son ustedes? Ah, bueno Lo que pasa es que Subí a su techo por Por su vecino Y quise estar acá un rato Porque La verdad es que Soñé De una pesadilla Y soñé que ustedes Me estaban mintiendo Y bueno, yo No, no te estábamos mintiendo ¿Y mintiendo con qué? No hay nada ¿Mintiendo con qué? ¿A qué se refiere, señor pirata? Déjeme arreglarlo un ratito Es mi look ¿Qué hable, pirata? Está borracho No te mentimos para nada Deja de beber, por favor Mira, encontré esto Tengo algo acá ¿Qué tienes? A ver Algo que huele Que yo reconozco Ay, qué olor al alcohol Que tiene Creo que es mi arete A ver, a ver ¿Qué? Es mi arete Que se me salió Arento Esperen, esperen Es el arete De la sirena Vamos a hacer Como la versión De la sedicienta Pero esta vez A mi versión Pará ¿Dónde lo encontraste? Lo encontré Muy cerca Por acá Que en realidad Mira, te cuento lo que pasó Yo se lo presté a ella Y como es tan descuidada Esta chica Se le perdió Sí Entonces Yo la estaba buscando Y estoy muy enojada Pero muchas gracias Por tener Devolvemelo A ver, enséñame el tuyo Lo otro Lo que pasa es que no me lo puse Porque no me va a poner Yo me pongo así Disparejo Por eso me pongo así El pirata va a descubrir La verdad Chicas, son bellas Viste Justo con mira Con mis ojos Porque yo tengo un poco ¿Eres pirata? ¿Es en serio pirata? ¿Es arete? Creo que es mío Es verdad Me lo prestaron a mí Me lo puedes devolver Vamos a probar A ver si es que es verdad A ver, a ver A ver, a ver ¿Y el otro? Te estoy diciendo Que no lo puse Porque no voy a usar solo uno Lo tengo guardado Parece que no lo creo ¿Cómo que no me crees? A ver Vamos a por acá No No, no es igual A ella no se lo ponga Porque me lo perdió Así que Te agradezco por encontrarlo Además Esa piedra preciosa ¿Me lo puedes probar a mí? Ay, fallecí No te queda Creo que voy a ir a buscar Otras lindas chicas Por ahí A ver Si encuentro El par de estas Pero es mío Bueno, no es mío Es de ella Pero me lo prestó Se lo tengo Se lo tengo que devolver ¿Cómo que no lo tengo? Chicos ¡Primonios! ¿Qué hacemos? Ya siempre La verdad se va a descubrir Y la sirena está abajo en la sala No, no es Se está yendo Se está yendo Voy a buscar otra chica por abajo ¿Cómo podemos hacer para el detenido? Vale, vamos A la sirena Y llegó la parte de los comentarios La parte que más les gusta a ustedes Y a nosotros Y voy a empezar yo Porque soy la chica de acá Y el saludo es para Cipriano Godoy Que dice Hola Carlitos Es hermosa la sirena Saludos para Pepita Belu JL Payasín y Carlitos Los quiero mucho Saludos desde Argentina Y es mi sueño estar en mi cartel Cipriano Bienvenido a nuestro cartel de comentario Un aplauso para Payasín Salúdenle por favor ¡Hola! Y el segundo comentario es para Yolo Aventuras por siempre Hola Tim Carlitos Los quiero un montón Somos mejores youtubers Saludos de Uruguay Un saludo para Belu Pepita JL Y Carlitos Gracias Espero aparecer en el cartel Soy Sandy Los amo Oh Que bueno Un besito mi amor Y un besito para todo Uruguay Que extraño mucho También Y también Por tener una cuenta de Yolo Aventuras Y también espero que los chicos Que estén viendo esto Se creen ¿no? Una cuenta de Tim Carlitos Tim Carlitos por siempre Así que Te mandamos un fuerte beso Saludos a ti Y bienvenida al cartel Ok Y acá está Claro derecho Ahí está Listo Y que tienen que hacer Belu Para que aparezcan en el cartel Para que aparezcan en el cartel Nuestros fans tienen que comentar el video Principalmente Suscribirse Seguirnos Compartir el video Activa la campanita Y darle mucho like a este video Y a todos los chicos Exacto Así que chicos Ya saben Lo que tienen que hacer Mira, mira, mira Mira, mira Que lindo Te viste Que hermoso Estato La verdad Si es un perfume ¿Dónde lo compraste? ¿De serio? Correa Es un ángel hermoso Ese palo Es un ángel hermoso Sí, sí, sí ¡Ambre! 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 ¡Lo quiero comer! ¡Lo quiero comer! ¿Quieren comer piratas? ¡Lo quiero comer! ¡Quiero comer! ¡Esta ave se usa la pintaste vos! Sí, hay huesos adentro de mis enemigos ¿Por qué? ¿Por qué? Y haces ejercicio porque tus brazos están muy grandes Sí, y esta mano es bastante linda ¿Quién te hace manicure? No, por ahí, por ahí Pero podemos ir los tres juntos a navegar por todo el universo Bueno, un día nos invitas y me regalas uno de estos también Claro ¡Sirena! ¡Sirena! ¡Escúchame! ¡Dime! ¡El plaza! ¡Está afuera! ¡Nos encontró por su arete! ¡Te tengo que esconder! ¿Qué? ¡Te voy a esconder en una de mis portales! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es como una ballena! ¡Quédate ahí! ¡No te vayas a ir por el water! ¡Por favor! ¡El izador no es para irse por ahí al paro! ¡Quédate ahí! ¡Por favor! ¿Cómo es tu número? Para agendarte ¿Qué es eso? ¿Qué es el número? ¿Qué es el número? Para Whatsapp, así hablamos Te llamamos ¿Se come, se come? No, mira, vos apuntaste un número más... ¡Ah! ¡Llega el pico! ¡La comida! ¡Está en Instagram! ¡Comida, comida! ¡Infrustración! ¡Este rito! ¡Comida para melenga y agua! ¡Pita! ¡Pita de melenga y agua! ¡Ahí para el pirata! ¡Hay un tropeito! ¡Toma, pirata! ¡Ah! ¡Venga! ¡Come! ¡Entra a este chico! ¡Dete a la mierda! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Yo quiero otra cosa! ¡Yo quiero otra cosa! ¡Pero no me distraigan, por favor! ¡Porque yo estoy viniendo a esto! ¿Qué pasa? ¿Me estás distrayendo? ¡No creo! ¡No, pero ¿sabes una cosa? ¡Te queda tan bien el rojo! ¡Ah! ¡Quiero atarte esto! ¡Porque te queda muy bien el rojo! ¡Se guapo! ¡Se guapo! ¡Se guapo! ¡Ah! ¡Y te voy a hacer un moñito! ¡Ah! ¡A ver! ¿Qué te parece si dejamos a estos tontos y nos vamos por el mundo a pasear en un barco? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué está nacida? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Ves? ¿No? ¿Qué haces? ¿Ya le cambió al otro para el pirata? ¿Me cambió al otro? ¡No! ¡Qué pelu! ¡Una vida! ¡Ha sido la mujer pirata! ¡Arre! 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 ¡Ay, Lucía, Lucía! Tú siempre me acompañas noche y día ¿Estás oliendo esto? No, tenemos que buscar el par Yo sé que esos tontos tienen un punto por la cara No me van a engañar, no creo que sean tan estúpidas Pirata, ya te dijimos Que eso es de Pelu Que le prestó a Pepita Y ya, o sea, no hay por qué Seguir buscando Yo tengo una pregunta, porque todavía no nos dijo ¿Dónde lo encontraste? ¿Dónde lo encontraste? La verdad es que lo encontré muy cerca por acá Y además, Lucía nunca se equivoca Porque ella me dio buen olor Yo sé que guardan algo por acá Lucía, decíle que es mío Aparte, este arete Es una reliquia Nunca antes visto, solo la he visto unas cuantas veces Dentro del océano Y no creo que ustedes la tengan, ¿verdad, Lucía? ¡No estás mintiendo! Ey, 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 por favor Cálmate, sin enojarte Vamos a buscar una solución Te vamos a demostrar que Ese arete es de Belén No te creo, en verdad, no te creo Ey, a mí lo prestó y se me cayó Fue a la playa y no se hagan Ya se dijo acerca de mi mano, ¿verdad? Tal vez se no tiene control Ey, ey, ey Cuidado, cuidado Tranquilo, pirata Tranquilo Bueno, mira, ¿saben qué? Te vamos a mostrar una foto, chicos Vengan, vamos a buscar la foto que está ahí en el cuarto Dale, chicos, piensen, piensen ya ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No Hay que distraerlo con otra cosa Ya sé Carlos, tu reloj de oro No Hay que, capaz que, buscar una foto Donde simulemos donde está el arete Y todos digan ¡Sí, está ahí! Y que él diga, ¿dónde ahí? ¡Ahí no lo ves! Y que todos digamos que sí que él diga O sea, que no lo ves porque no está Pero bueno ¿Qué te hizo, chicos? Por favor, ayúdennos en los comentarios Por favor, comenten ahora mismo ¿Qué plan podemos hacer para que el pirata nos crea? Tiene que ser No puede ser en el teléfono Porque el teléfono se puede agrandar Así que Tiene que ser una foto Una foto Algo ¿Vuede por acá? Algo conocido ¿Ah? Ah ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Ja! ¡Sí! ¡Bue! 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 ¡Bue!